Hoy las plataformas están sufriendo porque les cancelan, por ejemplo, los pedidos, o sea, hacen la compra y una vez que recibe el dinero, el mismo vendedor es el mismo comprador, cancela la compra y ya se queda el dinero, hay n cantidad de cosas, pero bueno. Hay algo que nadie nos enseñan, pero tú tienes que ganar al cliente y a sus colaboradores, como sea, o sea, tú tienes que entrar y ganarte la confianza principalmente. Hicimos una presentación y nos trataron muy mal, el caso es que nosotros explicamos y nos atacaron muy fuerte y uno de mis compañeros, él se molesta y le contesta como, a ver, ya te expliqué y ya nos pasó eso, tanto que yo tengo un problema, cuando yo estoy nervioso me atacó la risa, entonces había una pantalla donde estábamos presentando, yo me fui atrás porque estaba riendo así que dije, no manches, estos cosas no nos van a contratar nunca en la vida. Cené con uno de mis socios y con uno de los directores de Rappi, la aplicación esta que es la competencia de Uber Eats y me dejó mucho ese aprendizaje y ya en México hay muchísimas, o sea, si tú crees que tu proyecto es una innovación, así yo te invitaría a echarte un clavado a ver y te vas a dar cuenta que hay más intentos de los que tú te imaginas. Antes de continuar con el podcast, tengo un llamado a ti emprendedor y empresario, que buscas crear una aplicación móvil o una plataforma web. En Decode podemos brindarte un acompañamiento en todas las etapas del desarrollo de tu aplicación. Pide tu asesoría gratuita registrándote en el enlace que viene en la descripción. Continuamos con el podcast. Bueno amigos, el día de hoy tenemos a un invitado, Julio Miranda, que es el director general de la empresa Code México. Esta empresa se dedica a brindar soluciones digitales a empresas e instituciones gubernamentales. Soluciones mediante la creación de software especializado y estrategias de social media. Julio, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. Yo no tan contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, pues te agradezco, Julio, que hayas podido venir porque yo siento que ahorita en la plática van a salir temas que siento que van a enriquecer mucho a la audiencia. Tanto a mí que yo estoy escuchando, que estoy hablando contigo, porque la audiencia que tengo son personas que quieren emprender o que tienen proyectos, quieren lanzar aplicaciones. Y bueno, pues tú ya has vivido todo eso, ¿no? Padrísimo. Sí, un poquito. Antes de iniciar este Julio, me gustaría preguntarte y regresarme a tus inicios, en este caso nos vamos a remontar al 2003, cuando tú terminaste tu carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Me gustaría preguntarte, pues, ¿cuáles eran los planes de ese Julio del 2003 cuando terminó la carrera? Ah, mira, te platico. Yo desde chavo empecé a trabajar como, más o menos como los 14, 15 años, en muchas cosas que no tenían que ver con tecnología. Sin embargo, cuando tenía como 17 años, tuve la oportunidad, yo estaba en la prepa, entonces, como mi papá en algún momento había comprado hace muchos años, o sea, había unos equipos que se llamaban 286, 386, que fueron las primeras computadoras, tuvimos la oportunidad de tener una en la casa por su trabajo. Me llamó la atención y cuando tenía yo 17 años, estudié un diplomado en redes y telecomunicaciones. Yo estaba en la prepa con profes universitarios, yo no sabía nada, absolutamente, pero me gustó, o sea, como quise orientarme a eso. Entonces, de repente, tuve la oportunidad de estar en algún centro de cómputo y demás, ¿no? Cuando entro a la universidad, en la Ciudad de México, en la Fundación Arturo Rosenblut, a dos amigos y a mí nos invitan a trabajar en la universidad. Y bien, la verdad es que aprendimos mucho, era un proyecto muy especializado. Entonces, como que siempre estuve relacionado con gente de tecnología, yo realmente estaba contento de haber elegido la carrera, a pesar de que me costó muchísimo trabajo, o sea, sí fue complicado, no, nunca, no puedo decir que fui un alumno excelente, pero sabía que quería dedicarme a esto, ¿no? Cuando yo empiezo el tema de la empresa, fue muy chistoso porque yo ya trabajaba, yo me casé muy joven a los 21 años, entonces yo ya, más que por gusto, ya estaba trabajando por necesidad y por mi casa y tenía los 22 años, nace mi primera hija y todo. Entonces, a los 23 años, en 2003, yo tengo una invitación de un amigo a ir a Acapulco, entonces nos robamos el coche de mi papá, lo tomamos prestado, y nosotros le llamamos el Acapulcaso. Entonces, he contado esta historia algunas veces porque fue muy chistoso porque el coche estaba fallando, eran muchas horas para llegar, salimos de Jalapa, según íbamos a salir tempranito y salimos tardísimo, pero íbamos a ver al gurú de PHP, que no recuerdo el nombre, pero es muy curioso porque si ustedes lo buscan, existe ese gurú de PHP y del software libre, cuando lo vimos exponer, así te prometo que tenía zapatos blancos, pantalón blanco, una camisa blanca, barba y cabellosada, no sé, como una figura muy mesiánica, pero era muy chistoso, todos estábamos impresionados, y él hablando del software libre y lo que era. Estábamos tan entusiasmados que decidimos hacer la empresa, y arrancamos así en un lugar, como te platicaba, muy pequeñito. Josh, que fue mi socio, es una persona de las que considero así, de verdad, brillante, es un tipo que raya en la genialidad, con ideas innovadoras. Hicimos un buen match, porque a los dos nos encantaba pasar horas pensando en qué hacer y demás. En 2003 empezamos a hacer las primeras tiendas virtuales. En Jalapas sabíamos que eran, en todo Veracruz sabíamos que éramos los únicos, y empezamos con tiendas virtuales, pero llegamos a las tiendas y no sabían que era una tienda virtual, pero los clientes tampoco sabían que era una tienda virtual. Entonces convencíamos a la gente, creíamos que teníamos esa facilidad para convencer de que era el futuro, sin embargo en ese tiempo nadie creía, o sea, que quería comprar con una tarjeta de crédito de débito. Pero en otros países estaba sucediendo, entonces nosotros íbamos a los bancos y demás, entonces los bancos no sabían que se podía pagar en línea con una tarjeta de crédito. Pero perdón que te interrumpa ahí este Julio, pero por ejemplo, ¿qué les decías a los bancos? O sea, tengo una página web y quiero vender a través de ella y necesito que me des una terminal. No, lo que les decíamos a los bancos es así, a ver, existe una tienda enorme que se llama Mercado Libre, no entendíamos en su totalidad cómo estaba operando Mercado Libre, y existían otras tiendas que estaban incursionando ya con venta en línea. Lo que nosotros les pedimos al banco es así, lo que yo quiero es que yo darte un acceso a mi sitio y que tú me permitas en el tuyo solamente hacer transacciones. Como hoy lo hacemos, hicimos un diseño, así lo llevábamos impreso, y les decíamos a alguien del banco, del área, explicamos cómo queríamos que la gente pagara, que no es nada diferente a lo de hoy, ¿por qué no lo inventamos nosotros? Entonces, los bancos, de verdad, fuimos a todas las marcas que te puedas imaginar, y ninguna supo qué decirnos, nadie. Fuimos a la Ciudad de México, incluso a un corporativo de un banco, y tampoco. Entonces, era complicado, pero sale Paypal. Entonces, empezamos a hacer los pagos con Paypal, pero Paypal tiene el detalle que tienes hoy en día, que tienes que registrarte, a la gente la aflojera registrarse. Entonces, seguía siendo complicado nuestro proceso, ¿no? Así iniciamos, así como pensamos que íbamos a ser los gurús en las tiendas virtuales. Guau, no, pues mira, si hubiera pegado en ese momento, yo creo que ustedes ahorita serían los gurús. Pero sí, yo creo que como era una etapa muy temprana, ¿no? Todavía para, digamos que los empresarios comerciantes no estaban preparados en ese momento como para este tipo de ideas, ¿no? Totalmente. O sea, y hoy, por ejemplo, lo vemos y decimos, guau, o sea, estábamos adelantados a la época de alguna manera, y de verdad, o sea, de repente, cuando... Estuvimos en algunas tiendas, ¿eh? Entonces, pero era muy chistoso porque la gente lo que hacía es, entraba a la página, se les hacía muy agradable que podían ver el catálogo, pero cuando era el momento de comprar, se asustaban porque pensaban que picándole ya iba a suceder algo que los comprometía. Entonces, lo que hacían a veces, o lo que hacíamos, poníamos como cotiza, y ese cotizador hizo que las tiendas empezaran a tener como... ver a las tiendas como un agente de venta. O sea, su tienda se volvió en su agente de venta. ¿Por qué? Porque les llegaban los pedidos. Teníamos aquí en la ciudad de Jalapa, tenemos un cliente que vendía equipo de cómputo. Y era increíble, fue en nuestros casos así como de éxito, porque tenía pedidos de varias partes de la república y él no podía creerlo porque no estábamos acostumbrados en ese tiempo a las ventas como hoy, ¿no? Hoy ni siquiera conoce al vendedor. Es más, estoy seguro que más de una persona que nos puede escuchar ha comprado a alguien que no conoce, ni siquiera el nombre de la tienda. Pero veo alguna oferta en un buen precio y lo compra. Sí, exactamente. Inclusive ya ahorita pues las mismas tiendas te dan como ese tipo de... Pues digamos que te dan como un calificador o un calificador por estrellas y ya por eso teníamos a comprarle el vendedor. Oye, pero por ejemplo, en el caso de tu cliente, el que tenía computadoras, entiendo que, bueno, ustedes hicieron, digamos, que las tiendas y estas formas de hacer los métodos de pago, pues imagino que, pues claro, lo buscabas en Google. Y yo recuerdo, sí recuerdo haber escuchado o visto varias notas que te dicen que Google no tenía esa limitante como para, por ejemplo, si tú subías una página, pues se podía ver en toda la República o inclusive en otro país, ¿no? Sí, sí. Pues digamos que aquí la pregunta sería, oye, el cliente se dio abasto para, pues, mandar todos los equipos. Sí, pues, mira, lo único que él hacía de cuenta que él cotizaba, tenía una llamada, o sea, no había transacciones todavía como tal, pero le cotizaba una impresora, los consumibles, alguna computadora. Todavía en ese tiempo, no sé si te acuerdas, era muy común que la gente quisiera armar su computadora. Claro. Entonces, todos armamos computadoras en algún momento, ¿no? Entonces, él vendía las piezas o ya te vendía la computadora armada, tenía sus paquetes y eso hacía, y pues sí, o sea, recuerdo que iniciaron la empresa él y su hermano y de repente ya era personal así, este, pues ya había bastante gente, entonces te digo que estábamos muy contentos porque era un tiempo temprano para la venta en línea, pero a él le funcionó eso, o sea, no, que la gente no pagara con tarjeta, no querían como sufrir ahí un fraude o algo así. Claro. Que no sé si la mayoría lo sufrió, pero nosotros que iniciamos en eso, alguna vez hicimos comprar unos monitores muy baratos, que es algo que a mí no se debe hacer, que es cuando un precio está irracional y tú dices, no, es que está baratísimo y piensas que es una super oferta, pero realmente es un precio que no es verdad, o sea, lo ves desde el principio y a nosotros nos pasó que pagáramos y no que nos llegaron los monitores. No, está canijo, eh. No, y sí, de hecho yo conozco gente que le ha pasado, pero bueno, es algo que yo creo que ya va de cajón cuando se compre en línea, no, pero normalmente por lo menos los conocidos que yo he tenido que luego los han estafado en compras en línea es porque no se fijan bien en la calificación del vendedor, no, o contactan al vendedor a través de estas plataformas y ya por fuera hacen la compra y ahí es donde viene el problema, porque no lo hacen a través del medio indicado, no? Exactamente. Sí, hay muchas maneras hoy en día. O sea, hoy las plataformas están sufriendo porque les cancelan, por ejemplo, los pedidos, o sea, hacen la compra y una vez que reciben el dinero, el mismo vendedor es el mismo comprador, cancela la compra y ya se queda el dinero. Pero hay en cantidad de cosas, pero bueno, no, está, está complicado. Está, está, es un tema ahí bien interesante. Fíjate que a, bueno, a raíz de lo que tú me comentas de que al principio, pues digamos que tus primeros emprendimientos se enfocaban a la venta en línea. Ya me hace un poquito más de sentido porque eras Project Manager del 2003 al 2007 en un proyecto que se llama Toda Compra. Quiero preguntarte si será un proyecto personal. Ah, ok, justo Toda Compra es el que inicié con, con, con mi socio. Ok. Josh y este, él, él, cuando yo inicié con él en 2003, él ya tenía el nombre, el logo, un nombre muy bonito. Entonces, él, él era desarrollador. Entonces, iniciamos ese proyecto los primeros meses él y yo. Después su novia se incorpora que también era desarrolladora, también muy, muy buena. O sea, yo con ellos aprendí mucho. Entonces, empezamos y éramos los tres. No había diseñador, entonces nos pedían mucho, obviamente con la tienda virtual nos pedían hacer páginas web, ¿no? Entonces, no te viento, la primera que vendimos nos costó, yo creo que de trabajo, como un mes y nuestra ganancia, como vendíamos, y era un, era un servicio que se pagaba mensual. Primer mes, a cada uno nos tocó 500 pesos. Y ya, de, así, de, así, de 500 por aquí. Y ya, entonces, yo estaba súper emocionado porque dije, no manches, o sea, ya la hicimos. Cuando yo llegué a mi casa, obviamente, fue así como de, ¿cómo que 500 pesos en un mes? Y yo así, sí, pero son los primeros 500 pesos, ¿no? Y ya, fue, nos divertimos mucho. Yo, en ese momento, por ejemplo, nos repartíamos la chamba, ¿no? Entonces, de repente, así, Josué metía código. Tal vez, este, Diana hacía toda la parte de, no sé, como el análisis de lo que iba a ser el sitio y demás. Y a mí me tocaba, a veces, diseñar. Que yo tengo un gusto malísimo, de repente, así como, como, de repente elegir las cosas. Entonces, lo que hacíamos en ese tiempo, eh, hace cuenta que tomábamos imágenes muchas, y ahí, digo, y cortamos y pegamos, y lo hacíamos en un paint. Después, lo metíamos HTML puro, o sea, así, todo era, es que no había muchas cosas. De repente, Microsoft saca, ¿cómo se llamaba este, el front page? Y ya, toda la página web la hacíamos en front page, pero, Diana y Josh tenían algo bien bonito que ellos eran muy bien hechos en todo lo que hacían. O sea, cuando ellos hacían código, era súper limpio, ¿no? Entonces, ellos prácticamente decíamos así, ok, todo debe de cuadrar de tal manera de que el monitor en ese problema, pues, no era, el software no era responsivo. Claro. Entonces, si tú cambiabas la configuración de la pantalla, había muchas páginas que se descuadraban. Las nuestras no, porque siempre estaban hechas bien en tablas y demás. O sea, si era un monitor más grande, el diseño se quedaba del mismo tamaño. Ah, qué padre, ¿eh? Entonces, la calidad del trabajo nos llevó a que más gente se fijara en nosotros. En algún momento hasta nos invitaron en una asociación de cómputo, que era, bueno, se supone que ellos querían como desarrollar en México, pero lo chistoso es que nosotros éramos los únicos desarrolladores. Entonces, nos invitaron, teníamos que pagar para entrar, pero sentíamos como que no estábamos preparados todavía para estar con ellos, porque ellos vendían equipo de cómputo. Digo, hoy varios de ellos se dedican al desarrollo de software, y a algunos les ha ido bastante bien, pero pues en ese momento éramos los únicos. 2003 a 2007 nosotros presentamos un proyecto que tenía que ver con medir la productividad de las empresas. Lo presentamos en gobierno por una petición del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz. Entonces, para nosotros fue un sueño porque de tener ya varios clientes, la verdad es que sí empezamos a tener clientes, instituciones educativas, empresarios, varios, comercios y demás, empezamos a tener nuestros primeros clientes fuera de Jalapa, pero ahí el gobierno nos apoya para hacer un software que midiera la productividad. Y como principio, nosotros ocupamos un punto de venta, porque tenemos que ver los ingresos, los ingresos. Empezamos a aprender temas como lo que era un punto de equilibrio, que muchos empresarios ni siquiera sabían que era un punto de equilibrio. De repente llegaron unos chavos, porque así nos decían, así, ahí vienen los chavos, así, siempre, ¿no? Que es un tema y la edad, pero bueno. Este, llegábamos con esta herramienta y a la gente, aparte de que le decíamos sus ingresos, sus egresos, inventarios y demás, también teníamos ahí algunos indicadores para que pudieran ver la productividad en la gente que trabajaba. A su no, pues es que yo siento que es mucho, bueno, ahora sí que fue mucho trabajo en ese momento, porque, bueno, ya ves que las empresas se organizan diferente. No, no me imagino cómo fue el proceso en el que ustedes tuvieron que ir a, no sé, analizar las empresas y sacar ahí como, o no sé si hicieron como un tipo de aplicación estándar o algo personalizado para cada uno o la medición, ¿cómo fue? Fue solamente, era una herramienta de software, como hoy sería un SaaS, o sea, era para todos. Nosotros, primero, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, lo que hicimos es, como parte del programa, hablar con los empresarios, o sea, ¿cuál era la diferencia entre una empresa digital y una no digital? Porque había empresas grandes, sin mencionar nombres, pero grandes que hoy te asombrarías por su tamaño, que manejaban todo en hojas de contables, manejaban sus inventarios. Ameno. Y de repente entrar con un software, el empresario obviamente lo quería, pero el personal no estaba dispuesto, de repente, hacer ese cambio y lo que en algún momento vivimos, ¿no? Yo veo como antes pandemia y después pandemia, ¿no? Antes de la pandemia todavía había mucha resistencia al cambio, a la digitalización, había que convencer a la gente, tener un software que tal vez puede ser barato, tenías que tener una entrevista con la gente, hoy no, o sea, hoy se volvió una necesidad que ya es así como, ok, yo sé lo que necesito y necesito esa parte digital, solo enséñame, ¿no? Ok, ok. Pero en ese momento sí fue mucha convicción, teníamos que ir a los lugares y hablar con todo el personal, que les iba a ahorrar tiempo y que les iba a hacer mejores en los procesos que ellos estaban a cargo. Ahí, por ejemplo, cuando ustedes fueron a hablar con el personal, no tuvieron situaciones en las que el mismo personal, porque no quería usar, pues digamos, aprender a usar otra herramienta, pues no les obstaculizó a ustedes hacer esa chamba. Sí, es que historias de esas tengo muchas, pero... Por favor. Fíjate que el personal de una empresa o del gobierno mismo, por ejemplo, pueden ser tus mayores detractores, o sea, tú puedes entrar con el mejor software y ellos lo van a decir, no sirve, no funciona y demás. Por ejemplo, tenemos en el gobierno del estado, tenemos algunos proyectos, en el gobierno de Puebla, también, que son muy bonitos, cuando entramos, nosotros regularmente hacemos prototipos, entonces, que no son más que enseñamos cómo va a funcionar el software, sin que lo hagan, solamente... Vista y navegación, podría decirse. Exactamente, así es. Entonces, ellos imaginan ya cómo se va a ver el software, bueno, siempre es... eso no va a funcionar. Esto, este... no, o sea, no, 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 lo que tú estás proponiendo es diferente. Nosotros estamos seguros, porque antes hicimos un scouting, o todo el análisis de lo que vamos a meter, y bueno, eso ya es adelantándome un poquito, pero sí nos ha pasado que ellos mismos, nada. Sin embargo, tú como la parte de software, hay algo que nadie nos enseñan, pero tú tienes que ganar al cliente y a sus colaboradores, como sea. O sea, tú tienes que entrar y ganarte la confianza, principalmente. En el momento que ellos ven que tú llegas como un aliado, que llegas como alguien que les va a... a hacer resaltar su trabajo, y que ellos participan dentro del proceso de construcción del software, ahí cambian. En ese momento, tú ves cómo ellos mismos te dan más información, cómo ellos mismos te dicen, oye, fíjate que tengo otra idea de mejora, que al final, pues tú como empresa te va a traer un beneficio, ¿no? Pero, de verdad, a veces un café o unas galletas o solamente una conversación puede hacer que se rompa una barrera increíble. Cuando no ganas esa confianza, de verdad, tu software, si no va a ser un fracaso, al menos va a costar mucho trabajo que permeen la gente. Tuvimos el caso de Puebla, de verdad, con ellos había un equipo muy talentoso de operativos, o sea, que es un proyecto que tiene que ver con limpia pública. Entonces, tratar con los operativos es tratar con una generación que no está tan familiarizada con la tecnología. Entonces, de repente le dices, aparte de hacer tu trabajo ahora, tú vas a tener que usar algo de tecnología. Entonces, ellos sí, como, no lo necesito. Tal vez ellos no, pero los administrativos sí lo necesitaban para llevar mayores controles. De verdad, fueron reuniones. Ellos no estaban acostumbrados a tener una sala de juntas en donde hubiera un coffee break, donde se les diera la palabra, donde se valorizara el trabajo que ellos hacen. Y de repente, que ellos supieran que somos conscientes, en el caso de limpia pública, que un día que ellos no estén, puede ser un caos impresionante en una ciudad. Y más como Puebla, ¿no? Cuando ellos vieron que nosotros entendíamos lo que ellos hacían, que nosotros estábamos valorando el trabajo y demás con detalles, de verdad. O sea, llevamos café de Veracruz. Y de repente, así como de, no van a tomar café esta vez de Puebla, que digo, también hay café bueno en Puebla, pero no como el de Veracruz. Y les llevábamos, y nosotros lo preparábamos, porque ellos tenían gente que lo preparaban. Pero nosotros, nos permiten prepararlo porque nosotros, en Veracruz, nos gusta tomar buen café. Entonces, nosotros los atendíamos y demás. Nos aventábamos el speech. Los directores, de repente, así como de, o sea, estos cosas están exagerando. Bueno, llegó un momento en el que ellos mismos nos llevaron así como a sus áreas de trabajo y así de, oigan, compramos pan. Y ya, no te miento, donde estaban los camiones de limpia pública, así atrás, ahí nos metían así como ahí. Entonces, ya, y ahí comíamos pan y café y nos estábamos muy cómodo. Y eso fue que permeaba. Hoy en día, pues, el proyecto es exitoso, sigue. Tú sabes que otro problema que tenemos los desarrolladores, todos los que hacemos proyectos, es que si trabajamos con gobierno, cuando cambian la administración, es un, algo desafortunado que la nueva administración como que no quiere lo que hizo la administración pasada. Digo, es una lástima, pero es otro tema también. En Puebla tuvimos la fortuna de que, a pesar de que cambió la administración y cambian los colores y todo este rollo, esta nueva administración primero estaba como muy fuerte con nosotros, así como de van para afuera, van para afuera. Lo único que dijimos es, ¿por qué no lo dejan a la gente? Pues, que opera todos los días. Si ellos dicen que no funciona, pues, adelante. Pero si ellos dicen que sí, denos la oportunidad de presentárselos a ustedes. Y todos hablaron maravillas, así, todos, así, la gente limpia, la gente que anda en la calle con la, con la, con la escoba, este, los que llevan los, 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 los botes de basura y todo. Hasta, quien sea, empezó a hablar muy bien del proyecto. Le dieron que dijeron, bueno, pues, vamos a abrirles el espacio. Lo presentaron, lo presentamos, perdón, y, y bueno, seguimos ahí. Ya la historia es, sí, 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 este, no sé si contesté tu pregunta, este, pero. Bueno, pero sí, sí me contestaste la pregunta porque entiendo que al principio hubo resistencia, pero ustedes supieron ganarse, digamos que a la gente en este caso, pues sí, a las personas que iban a beneficiarse del proyecto, ¿no? Y con esto, pues con esto también hay como que me dejas el aprendizaje de que, pues si tenemos este, si estamos desarrollando proyectos digitales, no basta con ser, pues digamos que expertos en tecnología, sino que también hay que saber cómo poder hacer clic con las personas o realmente entender esa necesidad que tienen los usuarios finales, ¿no? Totalmente, mira, aquí quiero hacer un paréntesis rapidito. Fíjate que este caso, como este caso, lo aprendimos a los golpes, así, y te voy a decir por qué. Correcto. Tenemos dos casos. Uno, estábamos en una universidad importante, presentando un proyecto de control escolar, la empresa por varios años adquirió como experiencia en esa área educativa o académica, no, no es académico, más bien es de controles académicos, ¿no? El caso es que una vez hicimos una presentación y nos trataron muy mal los coordinadores, nos empezaron a atacar de nuestro software, yo lo único que expliqué es que un software de control escolar, una institución educativa, cuando lo ve, lo ve mal, pero no es que esté mal, es que cada institución tiene sus procesos. Correcto. Son muy particulares y van en muchas cosas, o sea, alguien puede tener semestres, cuatrimestres, trimestres, puede ser por crédito, puede ser rígido, hay muchos factores. El caso es que nosotros explicamos y nos atacaron muy fuerte y uno de mis compañeros, que es un chico muy inteligente, él se molesta y le contesta como, a ver, ya te expliqué que esto es a la medida, entonces lo vamos a adaptar a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pero él lo hace de una manera ya un poco impaciente. Confrontativa, por decirlo así. Que si escucha mi podcast se va a atacar a la risa porque él sabe quién eres. Ya sabes quién eres, ¿no? Y ya nos pasó eso, tanto que yo tengo un problema, cuando yo estoy nervioso me atacó a la risa, entonces había una pantalla que estábamos presentando, yo me fui atrás porque estaba riendo así, que dije, no manches, estos coches no nos van a contratar nunca en la vida, y así fue, o sea, esa contestación nos llevó a que no nos contrataran porque ellos aseguraron a los rectores de la institución que lo que nosotros hacíamos no funcionaba, cosa que no era cierta. Segundo caso fue en el ayuntamiento de aquí, Jalapa, en una administración, nosotros, tú lo sabes, en el tema de procesos administrativos, tiene que ver con dinero, ingresos, egresos, órdenes de compra, órdenes de pago, hemos adquirido algo de experiencia, y dentro del equipo hay un chico, la verdad es que también muy brillante en su forma de ver las cosas, los procesos, de organizarlo, ha sido muy buena la experiencia con él, y de repente él ya traía una experiencia en administración pública, por lo que yo dije, oye, ayúdame a vender el proyecto, entonces fuimos con un empresario que fue el que nos abrió la puerta con la gente del ayuntamiento para poder presentar el proyecto, que de verdad simplificaba muchas cosas en nuestra ciudad, lo presentamos, y el que era el contralor, en ese momento, como que nos refuta algo, y dice, no es así, y él pone sus credenciales, yo tengo tanta experiencia, y he trabajado en tal puesto, y en tal puesto, cosa que nadie lo puso en tela de juicio, sin embargo, él estaba muy insistente contra este chico, de mi equipo, entonces lo empezó a atacar, al grado de que él trató de defenderse, no, a ver, es que el proceso que tú haces, sí está bien, pero con tecnología puedes simplificarlo, simplificarlo, entonces cuando el otro vuelve a refutar, este chico le dice, bueno, a ver, por eso, el hecho que tú lo hagas así, no significa que sea la mejor manera, aunque tengas muchos años de experiencia, esto es lo que está ya comprobado que se puede hacer más fácil, algo así, en ese momento, nos volteamos a ver el empresario y yo, y dijimos, ya valió todo, y así, entonces, ok, ¿qué pasa ahí? las dos contrastes, obviamente, ¿no? cuando tú entras con un cliente, nosotros en tecnologías, a veces no siempre, pero, pues, cuando conocemos un proceso, nos erramos mucho, y a veces queremos tener siempre la razón, correcto, en muchas ocasiones no es que no sea así, el detalle es que el cliente está acostumbrado a hacerlo de una manera, y tú se lo vas a cambiar, aunque sea más fácil, tú se lo vas a cambiar, tú tratas de explicarle a veces, o sea, tú puedes hacerlo así mil veces, es incluso si yo lo hago como tú, se va a hacer en software como tú lo quieres hacer, y yo voy a automatizar un proceso bien, mal, largo, sí, pero si me das el chance de entrar en la consultoría, seguramente yo te voy a ayudar a que esto sea simplificado, ¿no? y eficiente. Ok, y por ejemplo, bueno, dándole seguimiento a este tema, no sé si te ha pasado con clientes, porque ya ves que ahorita Code México tiene la marca de Musk, que ustedes se dedican a hacer desarrollo a la medida, ¿no? Sí. de software, no sé si te ha pasado que llegan los clientes, ellos tienen idea, tal vez una idea para construir un software que, pues, automatice ciertos procesos de sus áreas, pero, tal vez ustedes tienen, pues, digamos que ya tienen el know-how para hacer que estos procedimientos sean más cortos, pero el cliente insiste en mantener sus procedimientos actuales, porque, pues, de alguna manera, pues, ahorrarían esa curva de aprendizaje, ¿no? no sé si me expliqué, no sé si te ha pasado que te digan, ¿sabes qué? tu propuesta está buena, pero mejor dejémoslo como está, solamente que hay que hacerlo automatizado con el software. Sí, si ahí, ahí son, ahí entran los criterios, tú como, como desarrollador, como empresario, o sea, dueño de una, de una empresa de tecnología, o, o como un project manager, o sea, ahí, por ejemplo, tú puedes comentarle a, a, a tu cliente, yo puedo hacerlo, tal como tú me lo dices, puedo hacerlo más simple, o bien, podrías contratar a una empresa de procesos, y en conjunto, mejorar lo que tú estás haciendo. Si el empresario dice, ¿sabes qué? yo estoy seguro que lo quiero así, no hay manera, o sea, de que le cambies la, la idea, lo que va a pasar ahí, es que tú tienes que pensar, en una manera, en la que en algún futuro, el proceso tiene que ser mejorable, perfectible, pero con el tiempo, cuando él tenga ya la confianza, cuando él mismo se dé cuenta, pero tú tendrás que entrarle con él, y entra, ahí bien, entra otro tema, que es, tú no puedes ver a tu cliente como desarrollador, tú no puedes ver justo así, como un cliente, o sea, en el momento que tú entras a una empresa, tú ya eres como parte de esa empresa, ya eres un aliado, o sea, entonces, tú tienes que entender lo que ellos hacen, en el área que te están contratando, y en las que no, que directamente tienen que ver con tu proceso, porque eso te va a facilitar, a que ellos tengan la confianza, de que cuando tú hagas una propuesta, este, pueda, o sea, realmente sea una mejora, que ellos, sepan que no los estás viendo como, oye, ahora te voy a meter a este módulo, y es porque realmente tú quieres, tener un ingreso extra, ¿no? No, o sea, simplemente, oye, fíjate que notamos esto, si te gusta, o sea, los proyectos de software, lo bonito es que, si tú haces esa alianza con el cliente, y no lo ves como un cliente, como tal, vas a tener chamba para mucho rato, y en cada situación que ellos quieran mejorar, siempre te van a hablar, o sea, siempre, para saber, si tú puedes participar, entonces, contratarte, ¿no? Ok, sí, sí entiendo, porque, bueno, creo que ya ellos tienen esa idea, de que no estás ahí como para venderles, ¿no? Sino más bien para, pues de alguna manera hay confianza, y sé que lo que me vas a recomendar, me va a funcionar. Claro. Ok. Y aunque ellos lo ven como que tiene un costo, lo van a ver, siempre te van a ver como que hay una inversión contigo, porque siempre que tú entras, sucede algo, entonces sucede algo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente ya en tu proceso de trabajo, así, te retrasas, o hay alguna, algo que no habías previsto, y ellos lo van a ver como, como, ok, nos equivocamos todos, pero ya no es el de sistemas, que siempre suele pasar. Claro, el que tiene, casi siempre es el que tiene la culpa de todo. Claro, claro. No, no, pues está excelente, digamos que esa pequeña observación, fíjate que ahorita que me estabas platicando, el hecho de que tenemos que entender al cliente, darle la solución que nos está pidiendo, claro, mostrarle las opciones que hay, pero bueno, al final le tiene la última palabra. Me estaba acordando que justamente un cliente nos pidió un sistema, se hicieron dos propuestas, una con unos procedimientos acortados que proponíamos a través de un sistema, llevar la gestión de unas cosas, y bueno, el cliente al final nos dijo, yo quiero que, yo tengo un Excel, y yo quiero hacer, o quiero mejorar mi Excel, quiero hacer un sistema en Excel, y bueno, pues al final, pues se tuvo que hacer de esa manera, no, ¿por qué motivo? Porque bueno, sus argumentos eran que, pues la gente ya estaba súper especializada en usar esa hoja de cálculo, pues adelante, no estamos para dar, dar soluciones, y bueno, Julio, me gustaría pasar a otro tema, que es un tema que me encantó, mira, la primera vez que te conocí fue cuando diste una charla en una incubadora, estuvo bastante padre, porque platicabas, digamos, que las malas experiencias, o los tropiezos que tiene un emprendedor cuando crea un, pues una empresa, un proyecto, y en ese momento tú estabas hablando de que llegaste a tener tropiezos con tus primeros, perdón, tus primeros socios, a mí me hizo mucho sentido, me hice click con esa charla, porque yo estaba teniendo en ese momento unos problemas con, pues con un ex socio, justamente, y bueno, pues me gustaría que lo pudieras platicar, pues para que la audiencia, pues también conozca esa historia, ¿no? Claro, bueno, cuando iniciamos toda compra, mis socios y yo, nunca, o sea, como que siempre teníamos una filosofía y era que el dinero no nos iba a transformar, sabíamos que en algún momento nos iba a ir bien, porque podíamos verlo, o sea, el crecimiento que estábamos teniendo mes con mes era interesante, entonces ese comportamiento decíamos, si lo mantenemos así, en algún momento nos va a ir bien. ¿Cuál era la parte que de repente, a veces todo el mundo piensa que discutes con un socio y esa es la razón para disolver una, o sea, una empresa, una sociedad, el detalle más bien es cuando hay visiones diferentes, por ejemplo, nosotros no tuvimos un problema, que yo te platicaba en algún momento, es que cerramos un proyecto muy grande, nunca en nuestra vida habíamos tenido una cuenta con ese ingreso que había caído en la cuenta, teníamos 26 o 27 años, y de repente, con un compromiso altísimo, con una cuenta, pero no todos estábamos dispuestos a contratar gente, queríamos así como, bueno, era así de, a ver, nos repartimos las utilidades, y nos toca más, si contratamos gente va a ser así como que menos, entonces, ese choque nos llevó como a tener algunas diferencias, y de repente, mis socios, una vez, estaban muy estresados, estaban, y ellos me, pues ellos eran pareja y me dicen, bueno, nos vamos a ir a vivir a Europa, dejamos el proyecto, esta parte de la lana, para ejecutarlo, lo que te correspondería, y nosotros nos retiramos con esta cantidad, entonces, nunca me dejaron mal, no puedo hablar mal de ellos de esa manera, sin embargo, yo solo ahora, entonces, se van a Europa efectivamente, este, ellos decidieron no volverse a dedicar, a las tecnologías, a partir de ese momento, y yo me quedo con el, yo me quedo con el proyecto, entonces, fue muy complicado, porque, yo estaba muy temeroso, de que, yo sabía que si no salía bien, tenía que regresar un dinero, que yo no tenía ya, en su totalidad, entonces, yo empecé a contratar gente, empecé a buscar alianzas, con gente que me ayudara, a focalizar lo que necesitaba hacer, no tenía experiencia, en el manejo personal, como tal, o sea, las veces que yo había trabajado antes, era con mis socios, y antes, como alguien que fue empleado, ¿no? Entonces, pero nunca en la toma de decisiones, nunca proyectando, nunca en ese sentido, o sea, como, éramos, éramos una empresa, pero en realidad, éramos alguien que estaba como, pues, jugando a la empresa, ok, fue bien complicado, pero, pero fue así, o sea, eh, buscar gente que te coacheara, o sea, porque busqué amigos con mayor experiencia, y que, y que me ayudara a poder terminar ese proyecto, ¿no? Al final lo hicimos, eh, yo tomé la decisión por mucho tiempo de no tener una sociedad, hasta que llegó alguien, ya con un tiempo, eh, y me ofreció, por parte de la empresa, o sea, como parte de mi empresa, eh, o la mitad de la empresa, eh, aportar una, un dinero interesante, entonces fue la segunda vez que yo me, me asocio, eh, ahí, fue, fue un tema, bien, eh, o sea, trabajamos muchos años, yo, más que, más que, hoy en día aprendí eso, cuando tú buscas un socio, si tu socio solamente te aporta dinero, la verdad es que no, no es, no vale la pena, o sea, así estás en una situación crítica, así estás en una situación de necesidad, puedes tener un inversionista, y que se lleve su utilidad, y, y ya, ¿no? Que es un tema diferente, pero si solamente va a meter lana, y, y no va a aportar, eh, algo a tu empresa como tal, que puede ser creatividad, nuevos proyectos, clientes, algo que realmente, tenga el crecimiento, pues, no vale la pena, y creo que fue lo que sucedió aquí, en realidad, eh, yo me aceleré, porque, porque, pues, ¿quién no quiere tener dinero en la cuenta, ¿no? Y de repente alguien que te apueste a ti, ¿no? Pero, pero, me faltó esa parte, o sea, yo quería alguien con quien yo pudiera, como, con mis ex socios, o sea, tener tardes de decir, a ver, vamos a hacer esto, vamos a crear esto, o vamos a, hacia esta línea, eh, que pudiéramos arrastrar el lápiz, o de repente proyectar, cómo nos queremos ver en los próximos cinco años, hacer una, una planeación estratégica que, que aunque no somos expertos, de repente sí, o sea, como, como que formar la cultura de la empresa, de lo que somos nosotros y plasmarlo, eso me, me hubiera entusiasmado más, entonces, hoy, por ejemplo, tengo, tengo la, la fortuna de tener, eh, CODE, o CODE, eh, es CODE en realidad, porque son siglas, pero, tiene una, tiene una proyección, como empresa, queremos ser un holding de empresas, nos estamos aliando con algunos proyectos, eh, en donde, en algunos vamos solos, o en este caso ya voy solo, este, y en otros voy con socios, entonces, eso nos ha permitido diversificar, pero hoy en día, para escoger un socio, créemelo, tardo mucho tiempo, porque, necesito, ver, que realmente tenemos, tengamos la misma visión, de repente hasta, mismos valores, a veces hasta que hayamos pasado, por situaciones tan similares, que no estamos dispuestos, a volver a regarla, como la regamos en el pasado, sino realmente mejora, porque eso te va a ayudar, a crecer, a tu nuevo socio, y a ti obviamente, o tus socios y a ti, correcto, entonces, hoy por ejemplo, tengo socios, que obviamente, si, si todas son empresas, porque realmente, estás, consciente, que es para generar ingresos, pero también, sabes que una empresa, tiene otros factores, que no tienen que ver con el ingreso, sino con, algo social, algo que tiene que ver con, saber que tu gente, trabajas con personas, entonces, hay varios factores, para llegar a esa parte, de la riqueza, porque así le digo, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, elegimos, muy bien a los socios, y es, es eso, o sea, como conocerlos como persona, y saber que, en algún momento, puede suceder, una disolución, pero hoy piensas, no nada más, en cómo ingresas, sino también, cómo sales, de una asociación, o sea, es algo que, nunca te enseñan tampoco, o sea, es como, un matrimonio, o sea, todo el mundo pensamos, ok, sé cómo me quiero casar, y plazas, planes, la boda, este, bueno, el registro civil, esto, y todo en construcción, pero nunca lo piensas, qué pasaría, si saliera, porque nadie, inicia una relación, pensando en separarse, no, pero, en la empresa, sobre todo, es bien importante, pensar, en cómo vas a terminar, esa relación, de la manera más sana, entiendo, vaya, o sea, digamos que te estás anticipando, un paso, o sea, pensando que va a terminar, la, pues digamos que la sociedad, o sea, digamos que ya armas tu plan, me imagino que desde un principio, no, se platica con, con los socios, ok, entonces, es una situación incómoda, porque, así como, ¿por qué estás pensando de esa manera, si tenemos tantos planes? Solamente es porque, creo que va a crecer tanto esto, que necesito, estar seguro que ustedes van a estar bien, y yo voy a estar bien, en cualquier situación, en la que podamos, terminar, y una sociedad, no necesariamente tiene que terminar, por un pleito, simplemente, porque tenemos intereses, diferentes, claro, como la primera sociedad, o sea, cuando mis socios se van a otro lugar, a vivir, que ellos dijeron, nos vamos a Europa, ellos tenían planes diferentes, o sea, hoy yo lo veo así, en ese momento estaba muy asustado, pero hoy lo veo, y los, o sea, yo sé que están súper felices, ellos se dedican, a un tema muy diferente a la tecnología, y están muy felices, entonces, no necesariamente, tuvimos que habernos peleado, me explico, entonces, puede ser que, tal vez tú decidas vender tus acciones, así como, oigan, yo ya, sí, es válido, entonces, tampoco lo piensas, entonces, cuando vas a salida, debes de pensar hasta en eso, por ejemplo, o sea, qué tal si tus socios no quieren al comprador, entonces, ese tipo de cosas, tienes que pensarlas, o tu, o tu socio vende las acciones, y tú de repente, oye, yo no quiero trabajar con esta persona, ni la conozco, no sé qué intenciones tiene, entonces, todo eso, puede llevarte a pensar, desde un principio, una disolución, vaya, no pues, eso no lo tenía considerado, pero, yo creo que, yo creo que sí es importante, aunque sea un tema incómodo, honestamente, claro, vaya, por ejemplo, hoy, hoy, este, también estamos, iniciamos una sociedad, con unos socios de Mérida, y, y lo mismo, o sea, lo mismo, es, son muy buenas personas, yo estoy muy contento, de participar en este proyecto, con ellos, y que obviamente, hayan creído en mí, para, para el desarrollo de este, de esto, pero fue así, o sea, nos conocimos, como, por cuatro años, para decir, va, firmamos. Impresionante, cuatro años, ok, sí, porque justamente, te iba a preguntar, pues, cuál sería ese proceso, ese tiempo, ¿no? como para terminar de conocer, bueno, no terminas de conocer a las personas al 100%, pero, pero, ¿cómo le haces, ¿no? como para tener esa certeza, de que, oye, con esta persona, quiero hacer una sociedad, porque, pues, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? yo, yo también he tenido varios socios, hemos terminado bien, otras veces mal, y, y, tal vez por, por no darme el tiempo, ¿no? como para poder conocer a esta, esta persona, pues, bueno, terminan luego las, las cosas, pues, mal, ¿no? Ok. Yo no sé si existe alguien, ¿no? Así como que, que mida cosas cualitativas, cuantitativas, para elegir a un socio, no lo sé, puede ser que sí, alguien sumamente profesional, yo lo único que te digo es, eh, pues, fíjate, parte del pasado de la persona, o sea, si ha tenido otras empresas, si no las ha tenido, cómo las ha llevado, si ha tenido otros socios, cómo se refiere con ellos, o hacia ellos, eh, cómo terminó con ellos, eh, que más, eh, sus casos de éxito, eh, a veces hasta su formación, no porque eso sea un factor, que defina, eso lo, lo, lo pongo hasta en negritas, simplemente, porque yo sí creo que, la formación que traemos, nos hace tener una visión de, de las cosas, de cómo resolvemos, de cómo pensamos, ok, no, pues perfecto, la verdad es que eso, eso está muy interesante, y yo creo que también lo voy a aplicar para, para mis emprendimientos, bueno, Julio, me gustaría pasar a otro tema, ya totalmente diferente, a, tú manejas otra, otra marca, eh, dentro de, de tu empresa, eh, que brinda, pues me gustó, porque brinda una solución, o brinda un servicio, para mandar a las personas, o personas, estudiantes, que terminaron la carrera de, de sistemas, o afines, pues mandarlos a Canadá, para trabajar, si ellos quieren ir a trabajar, ustedes les facilitan el papeleo, cómo funciona el proyecto Work It, se llama, Work It, es un, una, es una startup, eh, lo estamos trabajando en la parte de la tecnificación, en esta, en esta etapa, pero ya está funcionando, eh, ok, ¿qué es Work It? Work It, eh, si tú eres experto en tecnologías de la información, tienes experiencia, obviamente, eh, y sabes inglés, o sea, hablas inglés, eh, y quieres irte a trabajar a una empresa a Canadá, y vivir en Canadá, eh, nosotros te hacemos todo el journey, ¿cómo? ah, bueno, desde que te conseguimos una, nosotros recibimos tu, tu currículum, hacemos un análisis del mismo, con algunos indicadores que tenemos, que son, los indicadores que usa el país, para recibirte, más indicadores que nosotros tenemos, nosotros te ubicamos, en un lugar, en donde te decimos, ok, puedes irte a Canadá, esto no tiene un costo, o sea, tú puedes meterte a la página, code, eh, code.com, code.mx, diagonal, Work It, y ahí vas a encontrar el formulario, tú ahí subes tu currículum, tú llenas un formato muy sencillo, en ese momento lo vamos a recibir, y hay áreas que te van, que lo van a estar analizando, entonces, eh, eh, con base en estos indicadores, ya te vamos a decir, bueno, ok, tú estás en tal nivel de inglés, este, estás en, eh, tu currículum, es muy bueno, es más o menos, o sea, eh, lo ponemos en un, en una posición, y te decimos, qué te hace falta, para que te puedas ir, entonces, tal vez, mejorar algunas habilidades del idioma, o, un poquito más experiencia, en algo, eh, en tus skills de, de tecnología, además, y, el siguiente paso es que tienes una entrevista, con expertos en el desarrollo, como si fuera una entrevista de trabajo, pero tienes un, en donde te demostrar tu, tienes que demostrar tu, lo que dices en tu currículum, y, te entrevista a alguien aparte, en el idioma inglés, entonces, él te mide el idioma, para que lo que tú pusiste, nosotros lo comprobemos, una vez que tú, estás listo, nosotros, eh, tu currículum, lo compartimos, eh, con empresas canadienses, y estas empresas canadienses, que hoy confían en nosotros, este, seleccionan, yo necesito, con estos perfiles, entonces, eh, Jonathan, eh, lo quiero para la empresa, entonces, ahora nosotros, una vez que la empresa acepta, eh, nosotros empezamos todo el trámite, con el gobierno canadiense, tenemos dentro, alguien certificado, para, para inmigración, y una vez que ya sabemos, que estás listo, tienes tu entrevista, con la empresa, o con las empresas, y ya, entonces, te puedes mudar tú, o tú con tu familia, no, eso es lo que también estaba viendo, no, o sea, el papelado de toda la familia, está bastante bien, o sea, y gratuito, no, sí, sí, entonces, hace poquito, eh, bueno, que han estado abriendo, de manera paulatina, las fronteras de Canadá, bueno, eh, esto nos ha facilitado, porque ha habido mucho interés, sobre todo, en, en, en Latinoamérica, para los canadienses, porque la cultura, no es tan distante, como, como, en otros, en otros países, no, entonces, ellos tienen, mucha gente, obviamente, de Asia, claro, eh, y bueno, sí tienen una cultura, muy, muy diferente, a la nuestra, no, la occidental, ok, no, pues está perfecto, eh, yo creo que vamos a poner, la página aquí en pantalla, también, eh, para todos los estudiantes, que quieran ir a trabajar a Canadá, que sean egresados, de, de carreras, de informática, y sistemas, eh, afines, perfecto, de tecnología, eh, se pueden apuntar a, a la página de codeméxico.mx, diagonal, workit, y bueno, pues ahí, ahí los estarían, entonces, atendiendo para, pues para que empiecen con el proceso, no, eh, no, está perfecto, eh, también, eh, bueno, también me gustaría que me platicaras un poquito sobre este tema de, eh, vi que también, eh, apoyan a los estudiantes, pero también vi que a emprendedores o empresarios que quisieran poner una empresa allá, o, pues tratar de acercarse a, a, a este, a estos nuevos mercados, no, en, en Toronto. Sí, más, más que, eh, más que empresas, ahorita lo que estamos trabajando es que, es, si tú no tienes interés de irte, pero tienes un currículum que, que realmente te puede, que eres desarrollador o tienes algún área tecnológica, que tiene que ver con hardware o demás, eh, lo que hacemos es, tú, tú dejas el currículum, nada más haces la mención que tú no estás interesado en irte, y estas mismas empresas canadienses nos han estado solicitando software, entonces, eh, nosotros lo que hacemos es, armamos un equipo, eh, para desarrollo y vamos sobre proyectos en específico. No, está excelente, no, padre. Y eso lo puedes hacer desde aquí, obviamente. Ok, y, y pregunta, para las, bueno, los, los egresados que todavía no tienen un buen nivel de inglés, eh, ¿ustedes lo, lo apoyan con eso? O sea, para el tema de la capacitación. Una vez que, que, cuando, cuando tú no, este, cumples como, como el nivel de inglés mínimo requerido, lo que hacemos es, tenemos convenio con algunas instituciones, eh, del idioma, entonces, tratamos de conseguir por ahí algunos costos especiales, algunas becas y demás, para que puedas estudiar el idioma, así, pero, en este momento, es a través de convenio con algunas instituciones. Ah, no, padrísimo. pero, la verdad es que, bueno, yo invito a todos a que, suban su currículum, que, que nos lo pasen, que estén en la base de datos, si no es ahorita, si todavía dicen, bueno, yo no tengo tanta experiencia, además, pero yo quiero postularme para algún momento, nosotros vamos a tener el currículum, y lo vamos a tener, eh, siempre presente, para que en algún momento, pueda estar con nosotros, o si podemos vincularlos con algunas empresas, este, lo vamos a hacer. Ah, perfecto, pero, ¿excusas para no trabajar en Canadá? Pues claro, no hay, ¿no? Ya con esta información. Sí, la verdad es que, esa es una manera muy sencilla, hay muchas formas de irse a Canadá, algún, tuvimos algún cliente que nos dijo, bueno, pues, yo voy a probar, pero quiero hacerlo por mi cuenta. Bien. Entonces, nuestra respuesta fue, está bien, o sea, lo puedes hacer, y tal vez lo logres, y digo tal vez, si te quieres ir al área de tecnología, nosotros lo que pensamos es que le va a llevar mucho tiempo, o sea, se va a ir por la ruta más larga, al largo es más costoso, y con nosotros, eh, va a ser, muy sencillo, y el proceso de llegar a la empresa, no te va a costar nada, o sea, entonces, realmente, eh, es una manera muy fácil, eh, de poder hacerlo, si realmente tienes las ganas. Ok, perfecto, no, pues, y si te va a ahorrar todo ese, todo ese camino para llegar a la meta, en este caso, trabajar en una empresa de software, pues, qué mejor, no, porque si he escuchado casos de, de personas que luego suben su, pues, digamos que sus experiencias cuando se van a Canadá, eh, ellos, eh, pues, hablando de, de otras carreras, no, ellos se especializan en otro, en otros tipos, de otros giros, eh, de negocio, y cuando llegan a Canadá, pues, ahí, eh, digamos que llegan a trabajar, pues, de lo que haya, no, o sea, los, los van asignando a trabajos que no tienen nada que ver con su especialización, pero digo, pues, si ya hay una empresa aquí en Veracruz, que te manda directamente a, a empresas donde te van a emplear, no, y donde se va a explotar toda tu capacidad, este, profesional, pues, qué mejor, no, perfecto, y bueno, Julio, ya para, para cerrar, eh, pues, me gustaría hacerte unas últimas preguntas, un poquito ya, eh, más, eh, más personales, como a nivel consejo, eh, me gustaría preguntarte, eh, qué consejo le darías al Julio del 2003, eh, al Julio que se terminó, que se tituló, terminó su carrera, eh, qué, qué le dirías? Uf, del tema empresa, específicamente, eh, pues, no te desesperes, o sea, eh, no, no, hay momentos buenos, momentos malos, hay momentos, este, de fracaso realmente, pero, no te desesperes, o sea, eh, hay una imagen muy bonita, que me gusta, eh, es de las redes sociales, pero está un, una persona, están como, dos personas picando, este, así como una pared, y el primero que llega, este, encuentra, eh, un diamante, de un tamaño grande, y se va, y el otro, que está picando, este, como ve que él, lo encontró más rápido, desiste, y se va, y en la imagen se ve que había, muchos más de esos, así, pero estaban un poco más lejos, esa imagen, a mí me hizo reflexionar, justo, del, del julio del 2003, eh, muchas veces, eh, cuando, cuando quieres, ser empresario, emprendedor, debes saber que tienes que tener, eh, mucha paciencia, tienes que ser muy duro, contigo mismo, porque, de mil proyectos que presentes, tal vez, te pueda dar uno, eh, a veces, de ese uno, puede que no salga, el proyecto como tú lo quieres, y, y va a haber mucha gente que, que curiosamente, en vez de darte aliento, te decir así, de por qué no buscas un trabajo, por qué no, este, ya, este, haces otra cosa, mira Néstor, si eres talentoso, mejor haz eso, y búscate un trabajo, pero, si tú realmente quieres emprender, debes de saber que no es fácil, o sea, no, no es como, no todos, tienen la oportunidad de hacer el primer proyecto, despegar, habrá quien sí, y qué padre, la verdad es que, es bueno, pero, hay mucha gente, que somos la mayoría, que tendremos que estar picando y picando, y eso no significa que tu empresa cuando llega a la cima, ya, de ahí ya te fuiste, o sea, esa cima puede ser temporal, y de otra vez vas para abajo, lo que le diría también al julio del 2003, es que esas caídas, cada vez aprendes más a recibirlas, y cada vez son menos profundas, a veces son menos, y a veces ya estás preparado para aguantar esta parte baja, tal manera que tú sabes que en algún momento otra vez, y eso te motiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y algo que también le diría a Julio 2003, que no vivas para trabajar, o sea, Julio, no vivas para trabajar, si trabaja para vivir, si está bien lo que dije, ya no sé, sí, sí, sí entiendo, o sea, más por pasión, por... Sí, más bien, si trabajas, es porque quieres vivir, y vivir bien, para hacer las cosas que te gustan, no, no vivir solo para trabajar, ¿me explico? O sea, si vives para trabajar, es porque te vuelves en un workaholic, dejas a un lado a tu familia, dejas a un lado a tus amigos, las cosas que te gustan, nada, por estar trabajando, porque estás en tu cabeza focus, de que quieres lograr algo, es súper frustrante, porque cuando vas avanzando, yo recuerdo cuando cumplí los 30, y pensé que ya iba a tener como resueltas muchas cosas, y vi que no, y dije, bueno, a los 40, y un día recuerdo que uno de mis mentores, que es canadiense, Richard Bingham, él me dijo, ¿qué crees? Acabo de cumplir 60 años, te voy a dar un spoiler, si piensas que yo ya resolví mi vida, no está así, lo más chistoso es que es una persona, que hoy vive en uno de los edificios más lujosos de la ciudad de Toronto, que es dueño de una isla, que vendió su empresa, como un sueño así, porque es lo que tenemos empresa, que para mí es una persona de éxito, y que él me diga eso, yo digo, ay, pues espera a mí, ¿no? Claro. Pero, pero fue porque, bueno, él está aprendiendo otra parte, ¿no? Yo, hoy en día, soy una persona que trata de ser muy productivo, sin embargo, justo lo que no hizo Julio del 2003, es hacer cosas que me apasionan, o sea, dedicarle tiempo a las cosas que me apasionan, y cuando lo haces, el día que llegas a tu computadora, a tu teléfono, o a tu oficina, estás tan motivado, que estás disfrutando lo que estás haciendo, porque justo, trabajas para vivir lo que te gusta, ¿no? Sí, te entiendo, sí, 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 de hecho, yo adoro los lunes, cosa que no hacía antes, cuando estaba trabajando en otros proyectos, que no eran míos, ¿no? Pero, pero sí, está muy, muy bien tu consejo, la siguiente pregunta sería, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería una cosa? No sé, puede ser, por ejemplo, no debí haber llevado a mi socio, a la presentación de este proyecto, por decir algo, ¿no? Sí, si hubiera, si hubiera, ok, ¿podido cambiar algo? Déjame pensar, ¿sólo una cosa? Sí, es que yo, es, es, es insistoso, porque muchas personas te preguntan así de, te dicen, ¿no? Te arrepentirí, la pregunta es, ¿te arrepentirías de algo de tu pasado? Y regularmente la respuesta siempre es, no, nada, porque todo me ha servido de aprendizaje, puta, no, yo me arrepiento de un, un chorro de cosas que he hecho en mi pasado, que me hubiera encantado hacerlas mucho mejor, ¿no? Yo creo, es que, justo eso, o sea, no, no haberme vuelto como ese workaholic, tal vez, hubiera dedicado más tiempo, a mi familia, a mi familia, a mis amigos, por ejemplo, tengo dos hijas, y mi hija mayor, ella sufrió mucho, mis ausencias, por el trabajo, había veces, que, por el, yo estaba en el trabajo, y de repente era, recojamos nuestras cosas, nos vamos a casa, porque tengo que hacer, algunas cosas, algo que urgía, algo que había salido a control, que al final, no era cierto, o sea, solamente yo necesitaba saber que, que necesitaba controles, entonces, el tema de la familia, mis amigos, de repente, veía a mis amigos, y yo hablaba de trabajo, o sea, me apasiona, o sea, como yo, todos contándome tal vez, no, y este, y esto, y fui a la montaña, fui a la bicicleta, tuvimos una fiesta, contándonos cosas, y yo quería que entráramos, en el tema, ya del trabajo, así, bueno, y cómo te ha ido en el trabajo, y yo me, o sea, en automático, entraba algo en mí, que quería hablar de eso, ¿no? Entonces, de repente, no está padre, porque, dejas de ser tú, yo siempre, me, me, mis papás me, me preguntaban, ¿no? Así, bueno, Julio, a ti no te corre la vida, nada te preocupa, yo siempre fui así, y en un momento, la gente me, pues, me empezó a conocer, como el Julio que se estresaba, el Julio que estaba, así, enojado, si las cosas no salían bien, de eso, no me gustaría, para nada, regresar a, a ese Julio. Ok, no, ala, no, pues, sí, definitivamente, yo creo que describiste, como es un Warholi, sí, o sea, llega un punto, en el, en el que, pues, te vuelves un inepto, en sociabilizar con otras personas, porque no tienes otro tema de conversación, más que el trabajo, ¿no? y, y de verdad, va cambiando tu personalidad, te vas como, como las cosas nunca salen, rara vez salen como tú lo quieres, te vas frustrando, y esa frustración se convierte en amargura, y, de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que no es sano, es sano, de verdad, o sea, disfrutar las cosas que haces, digo, si tu trabajo te genera esa sensación de felicidad, pues, adelante, ¿no? Pero, yo creo que las cosas que te generan esa, esa dopamina están afuera, están en otros lugares, y son más satisfactorias, no tienen que ver necesariamente con los negocios o el dinero. Sí, no, pues, qué bueno que te pregunte eso. Sí, y yo creo que va muy de la mano con tu respuesta de la primera pregunta, yo creo que, bueno, yo ahí me pregunto, ¿por qué trabajas? ¿por qué estás trabajando? Tal vez, pues, tienes otros objetivos, ¿no? O sea, no nada más, pues, generar buenos ingresos, ¿no? O liderar por liderar equipos de trabajo, no tiene que haber algo, algo más, ¿no? Ya, ya independientemente de cada persona, ¿no? Y Julio, ya para casi terminar, ¿qué consejo le darías a las personas que, pues, quieren lanzar un, pues, tienen una idea de un modelo de negocios digital, y quieren lanzar una aplicación móvil, una plataforma web, ¿qué les podrías aconsejar? Si son emprendedores, que se avienten, o sea, que, que lo hagan, que lo investiguen, que vean, como está el mercado, que seleccionen su cliente, fíjate, en, en esta, en esta, en este rol de la empresa, en este rol de la tecnología, tú sabes que nunca se deja aprender. Claro. Justo el miércoles, cené con, con uno de mis socios, y con uno de los directores de Rappi, la aplicación esta, que es la competencia de Uber Eats, cenamos con uno de los, de los directores, y me dejó mucho, ese aprendizaje, en el que, cuando tú tienes una aplicación, tú puedes hacer, hay aplicaciones, dice, ideas en México, ay, puh, N, talento en México, ellos pues son colombianos, ¿no? Entonces, ideas en México, hay muchísimas, o sea, si tú crees que tu, tu proyecto es una innovación, así yo te invitaría a echarte un clavado, a ver, y te vas a dar cuenta que hay más intentos, de los que tú te imaginas, de lo que tú traes. Ok. Sin embargo, fíjate cuál es tu propuesta de valor, o sea, cuando tú te das cuenta de realmente, ¿qué perdería el mundo si no tiene tu, eh, tu innovación, o tu desarrollo, o tu aplicación? O sea, cuando te das cuenta de eso, y cuando te das cuenta qué gana el mundo, o así, cuando tengas muy focus, así, quién es tu, tu cliente, o tu target, en ese momento, tú vas a saber realmente cómo, cómo capitalizarlo, cómo aventarte, correcto, y, y de verdad a veces no tiene que ver con dinero, siempre va a caer en que necesitas dinero, eso, eso tampoco quiero mentirlo, pero si lo ves primero, como realmente una, algo que puedes solucionar, eh, aviéntate, solo, con aliados, con las cosas que hemos platicado, pero, pero, pero eso, y, y que, y que si tú tienes realmente las ganas, pues lo hagas pensando en que vas a hacer lo mejor, que se puede, o sea, que, que tú lo vas a hacer lo mejor, tuve un consultor que un día me dijo, haz tu empresa, o tu emprendimiento, como si lo fueras a vender, genéralo así, entonces, yo al principio no lo entendía, y de repente, pues claro, cuando tú lo vendes, quieres que sea impecable, quieres que todo, sabes que te lo van a revisar, para ofrecerte lana, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, pero sabes que es, es tu, como dicen, tu bebé, ¿no? Sí, claro. Tú lo vas a hacer, de tal manera, que, que cuando tú lo pongas al, al mercado, entonces, volteen a ver y así, de, ah, mira, está, está esto, y suena interesante, y obviamente, nunca dejar de, de prepararte, en el área que estés, o sea, si vas a emprender, y tú vas a ser el desarrollador, pues métete, pero también conoce la parte empresarial, o sea, también ve qué factores, te vas a, te vas a enfrentar, porque hay otras cosas que nunca nos dicen, que viene hacienda, ¿no? Y de repente, sí, claro. Eso, si tú no estás preparado, créeme, te va a mermar en tu creatividad, porque ahora te vas a estar preocupando por otras cosas. Correcto. Si no sabes cómo abrir una empresa, pues, de repente, eso, o sea, platica con alguien que ya hizo una innovación, así haya fracasado, vas a aprender de él, si, si le pegó, vas a aprender también mucho de él, otra cosa diferente, ¿no? Porque es muy diferente, la perspectiva que van a tener ambos, pero tú vas a poder aprenderlo, y pues, escríbe lo más que puedas, acerca de lo que vas a hacer. No, perfecto, excelente, no, pues gracias por, por ese último consejo, y bueno, Julio, pues ya, al final, te hago la invitación, no sé si quieres dar algún anuncio, o, o nos quieras hablar de algún proyecto, que, que vayas a lanzar en un futuro. Claro, pues, proyectos, bueno, pronto, por ahí vamos a, a sacar, yo espero en un mes, a más tardar, sale un proyecto, se llama, Writer, es un proyecto de movilidad, tiene que ver con la gente que quiere, o solicitar un transporte, de carga, a un bajo costo, nuestro, nosotros, nosotros nos estamos enfocando, en todos aquellos transportistas, que de lugar de destino, regresan, al lugar de origen, es decir, a su casa, pero regresan vacíos, entonces, un transporte de estos, te va a salir mucho más económico, que si tú contratas el transporte, de ida y vuelta, o, que así te lo van a cobrar, entonces, pues, pronto ahí vamos a estar anunciando, este, Writer, tenemos por ahí también, iniciamos con el tema de energías renovables, con, este, Erisa, Erisa es un proyecto muy bonito, si, bueno, tiene que ver con tecnología, todo el mundo me pregunta así de, pero eso no tiene que ver con tecnología, si tiene que ver con tecnología, ok, porque, bueno, si tú eres de las personas que pagan mucho en luz, y demás, y de repente, se te antoja tener ahí paneles solares, y demás, bueno, también pueden buscarnos, y, y este, y también tenemos ahí un área específica, con la cual ya, ya llevamos un ratito trabajando, desde el año pasado, no, más bien del antepasado, como a finales, ya llevamos un poco más del año, y, y bien, eso, y, y pues agradecerte la invitación, realmente, si ustedes quieren seguirnos, ahí en la, en la página de Code, eh, Code México MX, son las redes sociales, este, igual, nos pueden buscar como Code, Code Mex o Code México, por ahí, este, y, igual, pues si tú ya tienes una empresa, y quieres ver el tema de facturación, por ahí te vas a encontrar con el tema de Sofi, que tiene que ver con, con, es un punto de venta, con facturación electrónica, lleva tus inventarios, y demás, entonces, pues, eso hacemos un poquito, de todo, ya, que es parte del holding, de verdad, este, muchas gracias por la invitación, Jonathan. Gracias a ti, Julio, por, por venir, y bueno, te agradezco que hayas compartido tus experiencias, y, eh, voy a poner el enlace de todos los proyectos, que acabas de mencionar en la caja de comentarios, para quien guste, eh, por revisar qué es lo que se está trabajando a nivel de tecnología digital, Julio, te agradezco mucho la invitación, y bueno, pues espero que esta no sea la última vez que, eh, nos volvamos a reunir aquí en el podcast. aquí voy a estar las dos que me invites.